Esa tip es mala y a ti te lo dije de verdad, tú no te llevaste como quieras, le diste pa' allá. Yo te lo dije, yo te lo dije, yo te lo dije, yo te lo dije. Yo te lo dije. Te movieron el culo, te dejaron noqueado, no te ayudaron ni la pata y el money pateado. Yo te lo dije que esa tipa tiene el diablo, metido por dentro y hasta los cristianos le pasan de lao. Prendela, prendela, aquí yo quiero ver cuál de a que ustedes se atreve a montarse sin miedo y partirendo la pista. Modelo de revista, solo la carnexita, sin muchas manos la han pasado, no anheló su faldita. Esa tip es mala y a ti te lo dije de verdad, tú no te llevaste como quieras, le diste pa' allá. Yo te lo dije, yo te lo dije, yo te lo dije, yo te lo dije. 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 Yo te lo diré, yo te lo diré, no te lo diré, profecía, I'm just having fun with this, don't take this too serious, nigga, gracias, gracias a todo el que me ayudó en este disco, o sea, yo, que ahorita tengo que escuchar, me viste a hacer esto, me viste a hacer aquello, hasta me robé la pista, profecía en la tele.